Le mando un saludo a los miembros del canal, muchas gracias por su apoyo. Abajo podrás encontrar el botoncito de unirte si deseas apoyarme. También los invito a seguirme en mis redes sociales. Facebook, donde tengo todos los videos antiguos del otro canal. Instagram, donde subo de vez en cuando algún dibujito extraño. Y también tengo un servidor de Discord. Hola, ¿qué tal? Aquí Joan Dark con un nuevo video de Yumeniki. Pensé que ya no iba a hacer más videos sobre este videojuego después de haberle hecho dos icebergs y un video hablando de las teorías. Prácticamente ya hablé de todo lo que se pueda hablar y decir de este videojuego y de su creador. O mejor dicho, creadora. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por lo pronto, empecemos con la entrevista que Toby Fox, el creador de Undertale, le hizo a Kikiyama. Esta es una entrevista que ya lleva, no sé si varios meses. Es relativamente reciente, pero no hablé de esto en cuanto salió. Porque no me parecía tan interesante, al menos lo que se revela en esta entrevista. Pero pues lo quiero dejar aquí en el canal, o más bien quiero hablar de esto y dejar el video aquí en el canal como un suceso importante. Porque de hecho Kikiyama nunca había dado una entrevista así oficialmente. Y esta es la primera vez que escuchamos algo de Kikiyama. Bueno, de sus palabras. Pero como esta información no me dejó satisfecho, pues también en este video quiero hablar de otro dato interesante. Que es la posible identidad de Kikiyama. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por lo pronto, empecemos con la entrevista. Aquí comienza lo bueno. La reclusión de Kikiyama. Para mi sorpresa, dijo que sí. Por eso este preámbulo se ha hecho tan largo. Y bueno, básicamente Toby Fox, como dice, puso las propias restricciones en esta entrevista. Para mantener ese misticismo en Kikiyama. Y quién sabe, a lo mejor si no hubiera puesto estas restricciones, el propio Kikiyama hubiera dado mucha más información. Pero bueno, yo no estoy de acuerdo. A mí me hubiera gustado que hubiera revelado más cosas. Pero hay otras personas que les gusta que se mantenga este misterio en torno al creador. Y bueno, las preguntas que le hizo Toby Fox. Digamos que sí son interesantes. Pero el simple hecho de que Kikiyama solo pudiera responder con un sí o un no, pues no nos deja mucha información. Vamos a empezar con la primera y dice. Cuando publicaste la versión .10a de Yumeniki, pensaste, aquí está. Esta es la versión definitiva. Luego Toby Fox menciona por qué le hizo esta pregunta. No quiero decir que Yumeniki no estuviera acabado. Es más bien que normalmente cuando publicas un juego terminado, su versión es la 1.0. Entonces por eso hizo esta pregunta Toby Fox a Kikiyama. Kikiyama le dijo que no. Que él no pensó que esa versión .10a fuera la última. La siguiente pregunta es. La página web Vector, donde publicaste Yumeniki por primera vez, también tenía juegos como Cave Story y Mau no Akuji. Ese no lo conozco. Entre otros. ¿Jugaste algunos de esos juegos gratis en su momento? ¿Y por qué hizo esta pregunta? Se necesita mucha dedicación para crear y publicar un juego como este gratis. Quería saber si otros juegos del momento le influenciaron en hacer el suyo propio. Y Kikiyama responde que sí. Que él también jugó algunos de estos juegos gratis en su momento. Estos juegos indie como Cave Story. La tercera pregunta dice. Yumeniki está hecho con RPG Maker. ¿Hiciste algún RPG más tradicional de esos que tienen combates o sistema de niveles con ese programa antes de hacer Yumeniki? ¿Por qué le hizo esta pregunta? Aunque no planees publicarlo. Hasta la gente que hace obras maestras han sido principiantes alguna vez. Sería muy difícil hacer un juego como Yumeniki sin experiencia previa. Además me parece gracioso imaginarme a Kikiyama haciendo un juego de peleas contra Slimes o algo así. La respuesta de Kikiyama es un no. Y así veremos este tipo de respuestas con todas las preguntas. Porque bueno para alguien que sabe más o menos sobre Yumeniki y sobre el creador. Y que está muy metido en este tema. Muchas de las respuestas parecen casi obvias. O sea no son sorprendentes la verdad. Digo en este caso para mí era obvio que Kikiyama no habría hecho otro videojuego así como estilo RPG. Porque el propio Yumeniki pues tiene un montonal de versiones. Muchas de estas ya han sido encontradas. Y en cada versión la verdad es que cambiaba bastante el videojuego. Bueno más bien se miraba muy amateur en las primeras versiones. Muy simple. Nada que ver con la versión final. Entonces era obvio que pues no iba a haber otro videojuego antes que Yumeniki. Algo incluso más complejo como lo es un RPG tradicional. Entonces no tiene sentido que hubiera hecho otro videojuego antes de Yumeniki. Y pues la respuesta obvia es que no. No hizo otro videojuego al menos no de RPG antes de Yumeniki. Vamos con la cuarta pregunta. Dice. ¿Dibujabas a menudo escenas? ¿Y monstruos del estilo de Yumeniki? ¿Por qué le hizo esta pregunta? Yo solía dibujar cosas extrañas. Bueno criaturas extrañas. Todo el tiempo en clase. Esto es lo que dice Toby Fox. Él dibujaba estas criaturas. Siento que el arte de Yumeniki es algo que se pensaría mientras estás en clase o trabajando y se garabatea al margen en una libreta. En el buen sentido. La respuesta de Kikiyama es un sí. Y esta es otra respuesta obvia. Bueno a mí me parece obvio que Kikiyama pues estuviera garabateando, dibujando estos monstruos. Porque bueno Yumeniki es un juego muy abstracto. Muy muy abstracto. O sea no se ve algo comercial o algo así como que estuviera inspirado en otra cosa famosa. Parece algo como que le dio vuelo a la imaginación Kikiyama y pues es obvio que iba a practicar antes de hacer el videojuego. O más bien que iba a tener este tipo de ideas y representar este tipo de arte. Y bueno aquí Toby Fox le hace un comentario personal y dice Lo sabía, sabía que eras ese tipo de persona. Entonces tengo otra pregunta para ti. Estoy seguro de que has dibujado algo más aparte de criaturas. Y la pregunta 5 es ¿Cuando eras pequeño dibujaste alguna vez chicas anime y cosas así? Y la respuesta es un sí. O sea yo no diría que esta respuesta es obvia pero tampoco es que sorprenda mucho la verdad. Entonces no nos da como que algo importante ¿no? La pregunta número 6 es ¿Has jugado algunos de los juegos de Osamu Sato como lo es Dream Emulator LSD? Este juego salió en 1998 y es el único que puedo ver como un predecesor de Yumeniki. Explorar un mundo surrealista y experimentar extrañas situaciones. El concepto y escenario me parece muy parecido al de Yumeniki. Y la respuesta es que sí. Kikiyama jugó LSD Dream Emulator. Una vez más esta es una respuesta que no sorprende la verdad. Creo que como dice él es un juego muy parecido a Yumeniki. Y es del año 98. Entonces lo más probable es que sí lo jugó Kikiyama. Kikiyama. Pregunta número 7. ¿Has escuchado algunos de los álbumes de Aphex Twins? Puede que esta música haya inspirado el soundtrack de Yumeniki. También puede ser que Kikiyama tiene buen gusto musical y ya. Y la respuesta es que no. Esta es una respuesta la verdad obvia. Bueno. Predecible más bien. Aphex Twins me parece una banda muy underground. O sea yo sé que son conocidos. Pero no es como que sean una banda comercial. Incluso dentro de las bandas oscuras. Porque Aphex Twins es una banda oscura. No es una banda muy conocida o muy comercial. Y no creo la verdad que sea ni siquiera conocida en Japón. O al menos que sea más conocida que Occidente. Entonces no me hace sentido que Kikiyama siquiera conozca Aphex Twins. Se me hace algo muy occidental. Muy underground. Como para que la conozca un japonés. Y pues la respuesta obvia es que no. No conoce Aphex Twins. No ha escuchado sus álbumes. Y no creo que lo conozca. La pregunta número 8 dice así. Cuando publiqué Undertale. ¿Se volvió muy popular de frente? Bueno aquí yo creo que quiere decir de inmediato. Que se volvió muy popular rápidamente. Y fue algo que me estresó mucho. Me he relajado con el tiempo. Pero ¿has tenido alguna sensación parecida cuando publicaste Jumeniki? ¿Por qué le hizo esta pregunta? Es mi experiencia personal. Y aunque ser popular no es malo. Puede dar un poco de miedo para la gente que quiere vivir tranquilamente. Y la respuesta de Kikiyama es un no. O sea que no se ha sentido abrumado. Y bueno tiene sentido porque. Bueno en parte tiene sentido. Pues por el simple hecho de que ha mantenido su anonimato. Entonces como que no creo que sienta esa presión de la gente. Pero pues bueno. Esto es una respuesta. Creo que la primera respuesta interesante. Al menos para mí porque. Yo si me siento algo identificado con esto. Al menos en mi otro canal. Que cuando recién empecé YouTube. Y el primer video que se volvió popular. Fue el Iceberg de Mario 64. Y fue algo realmente abrumador. Todo el éxito. Toda la atención que tuvo ese video. Y la verdad es que tener mucha atención. No es algo fácil de manejar. Sobre todo para alguien que es muy retraído. O introvertido. Es algo muy muy difícil. Y me resultó muy difícil a mí. Entonces. Esta es la primera pregunta. Que me parece realmente interesante. Como para conocer un poco la personalidad. De Kikiyama. Y pues si me sorprende algo. Que pues su respuesta sea un no. Que no le pareció algo estresante. Todo el éxito que tuvo Yumeniki. Yumeniki. La pregunta número 9. Dice así. ¿Sigues haciendo arte o música? Aunque no la vayas a publicar. ¿Por qué hizo esta pregunta? Tuvo que ser muy divertido desarrollar Yumeniki. Así que quería saber si Kikiyama. Seguía dibujando o componiendo como un hobby. La respuesta es que sí. Una respuesta algo predecible también. Pues hacer un videojuego no es cosa fácil. Y todo el esfuerzo que le puso Kikiyama. Todas las versiones betas. Todo lo que fue cambiando a lo largo de la creación del videojuego. Pues es algo que requiere mucha dedicación. Una visión artística y tener visión artística. Esta capacidad de creación. No es algo que simplemente dejes de la nada. Yo creo que para las personas que somos muy creativas. Es algo que seguimos practicando. O seguimos explorando constantemente. Porque es algo parte de nuestras personalidades. Y la pregunta número 10 dice así. Hasta ahora solo me has respondido con un sí o un no. Así que esta pregunta va a ser un poco más difícil de responder. A ver prepárate. Si hoy fuéramos a comer al Dennis. Que es un restaurante gringo. ¿Qué pedirías? Aquí te dejo el menú. Y bueno. Le mostró el menú del restaurante Dennis. Y Kikiyama le respondió que pediría un cazo de arroz con tres quesos y camarones. La única respuesta que no respondió con un sí o un no. Una pregunta inútil. Y bueno. Dice. Eso es todo. Dejo en mano de los lectores interpretar las respuestas. Lo importante es que sabemos que Kikiyama está probablemente vivo. Y lo que se pediría si fuéramos al Dennis. Y se sabe lo que se pediría si fuéramos a un Dennis. O. ¿Qué pediría yo? Dice. El helado de uva. El helado de uva no está disponible actualmente. Y esa ha sido toda la entrevista que el creador de Undertale le hizo a Kikiyama. Una colaboración inesperada. Y un suceso importante. Muy importante en la historia de los juegos indie. Por Kikiyama que es este ser misterioso. Por primera vez dio una entrevista. Es algo increíble la verdad. Si bien no dio muchos datos importantes. Muchas preguntas con respuestas obvias. Pero pues confirman al menos ciertas especulaciones. Más bien como que tocó temas de su persona. De la personalidad de Kikiyama. Pero no fue en sí algo tan interesante. Más bien importante. Pero ahora sí pasemos a un tema más interesante. Más importante. Y es la identidad de Kikiyama. Bien pues como llegué a este tema del que voy a hablar. Y fue gracias a un suscriptor que me pasó un video. De el youtuber Eloy Yumeniki Fangamer. Para los que somos fieles seguidores del juego. De Yumeniki. Pues seguramente te habrás encontrado con este youtuber. Porque es de los pocos youtubers que ha hablado de Yumeniki más de una vez. O sea hay otros youtubers que han hablado del juego. Pero nada más hacen un video pues así hablando de las teorías. Son youtubers a lo mejor de videojuegos. Y de pronto sacan un video de que. Ah este videojuego es un juego muy misterioso. Yumeniki y ya. También está el youtuber Shadow. Que pues habló de Yumeniki me parece que en varios videos. Pero no podríamos decir que es un youtuber de Yumeniki. O un youtuber de este tipo de videojuegos. En cambio lo que es Eloy. Y pues si es un youtuber que bueno. Básicamente lo tiene en el nombre ¿no? Que Yumeniki. Entonces es un youtuber que prácticamente todos los videos. Bueno la mayoría de los videos. Son en torno a Yumeniki. A sus fangames. Y pues seguramente te habrás encontrado con este youtuber. Al investigar del juego. Y la verdad es que ha aportado muchísimo a la comunidad de Yumeniki. Y yo en su momento me vi la gran mayoría de sus videos. Pero este video no sé por qué no lo recuerdo. No sé si no lo vi. Pero es del año 2016 me parece. Vamos a ver. Si es del año 2016. Ya lleva muchísimo tiempo. Y a pesar de ser un video tan antiguo. Es un video muy muy interesante la verdad. Algunos de los links que presenta el video. Ya están caídos. Así que básicamente esta sección de mi video. Es como una video reacción. Y dando mi opinión. De lo que presentó. E investigó lo que es Eloy. Entonces todos los créditos van para él. Y también para el suscriptor. O suscriptora que me mandó esta información. Que es muy interesante. Así que vamos a ver de qué habla Eloy en este video. Que parece ser que dio con la identidad de Kikiyama. O al menos se acerca bastante el perfil. Así que vamos a ver. Bueno no voy a hablar precisamente de todo el video. Sino de los datos más importantes. Y el primer dato que a mí me pareció bastante interesante. Es esta página web. Que nos presenta una información sobre Kikiyama. Y es la siguiente. Bueno el primer link interesante. Que nos muestra Eloy en su video. Es este blog de Tumblr. En el que una persona dice. Solo digo que si hablamos de fandoms. Que tienen creadores silenciosos. Entonces trata de estar en el fandom de Yumeniki. Ya que técnicamente el juego aún está sin terminar. Y ha estado así por varios años. Y sin ninguna palabra de Kikiyama. Que debo añadir. No hay forma de contactarlo. A excepción de un email. En el que vas a ser ignorado. O simplemente te va a responder con un. Gracias por disfrutar del videojuego. Ni siquiera sabemos del género de Kikiyama. Pero una persona le respondió. A este usuario. Hace 10 años. Y puso lo siguiente. Kikiyama solo responde. Si le escribes en japonés. Si le escribes a ella. En inglés. Simplemente se va a disculpar profundamente. Y dirá que no entiende. Hubo un email que se confirmó. Que es de ella. De lo que es a finales de 2011. Y yo creo que ella respondió. A los fans japoneses. Varias veces. O sea. Él cree que ya. Que si respondió varios emails. A los japoneses. Pues porque habla en japonés. Pero creo que lo hizo. Pues en emails muy cortos. O sea. Les dio. Respuestas muy cortas. Escuché que en uno de esos emails. Ella usó el pronombre. Y ahí pone los caracteres. Y se llamó a ella misma. De esta forma. Obviamente es un nombre falso. Pero es un nombre de chica. Y bueno. Usando el traductor. Para lo que es este pronombre. Simplemente lo traduce. Como I. Bueno. Me imagino que es un I en inglés. O sea. Un yo. Atashi. 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 Pone que es. Atashi. No sé japonés. Pero. Pues me imagino que es un pronombre. Que solo usan las mujeres. Y. Eso es a lo que. En algunos videos de Iceberg. Me parece que dije. Que. Que se creía que. Kiki Yama era mujer. Por el lenguaje que había usado. En algunos emails. Y me refería a esto. Lo otro. Este nombre. Que ella misma. Se llamó de esta forma. Esto. Traducido. Es lo siguiente. Kiki Yamamoto. Esto es muy. Muy interesante. La verdad. Porque. O sea. Kiki Yama. Es una versión. Corta. De este nombre. Kiki Yamamoto. Un nombre real. Eh. Bueno. Al menos. El apellido. Si es real. Si. Si existen. Los Yamamoto. En japonés. Y Kiki. Me parece que. Una forma. Como cariñosa. De llamarle a alguien. Me imagino. Que es algo así como. Como decirle. Beto. A Roberto. Pero bueno. Lo que pude encontrar de Kiki. Es este video. Que dice. El significado de Kiki. Nombre en japonés. Para tu bebé o niña. Origen y personalidad. Kiki. Descubre sobre tu nombre. Género femenino. Ahí. Ojo con eso. De origen japonés. El significado de Kiki. Es un diminutivo de nombres. Que empiezan por K. Entonces. No es un nombre como tal. Es como una. Como dije. Una forma cariñosa. De llamar a. Pues a alguien. Con otro nombre real. En japonés. ¿No? Y pues lo demás. Como la personalidad. Curiosidades. Pues eso no es interesante. Pero bueno. Es. Lo que si es interesante. Es. Ese nombre. Kiki Yamamoto. Un nombre de mujer. Kiki Yama. Se hizo llamar a sí misma. Kiki Yamamoto. O sea. Lo puso en un email. Me imagino que. Que al final. Como. Cuando pones. De quien viene. Y pones ahí. Desde tu nombre. ¿No? Me imagino que ahí puso. Kiki Yamamoto. Eso es muy interesante. La verdad. Y pues. Como vemos. Usó un pronombre. De mujer. Entonces. Entonces. Prácticamente. Nos está. Nos está diciendo. Que. Gracias al lenguaje. Que usa. Y a como se llama. Es una mujer. O al menos. Se identifica. Como una mujer. Ahora. Teniendo. Este dato. Tan importante. Como lo es. El nombre. Kiki Yamamoto. Eloi. Procedió. Pues. A investigar. A ver. Si podía. Encontrar. Algo. Como alguna persona. Que se haga llamar. De esta forma. En internet. Un Kiki Yamamoto. Bueno. Una Kiki Yamamoto. Y pues. Lo que pudo encontrar. Son algunos perfiles. Interesantes. De Facebook. Esta persona. Tiene estos caracteres. Que significan. Kiki Yamamoto. Bueno. Aquí vemos. Que tiene 30 amigos. Y. Tienen nombres. En español. Como vemos. Puros amigos. Otakus. ¿No? Pues esto. No nos dice. Que sea. La Kiki Yamamoto. Pero. Pues ya teniendo. Este nombre. Kiki Yamamoto. Y los caracteres. En japonés. Pues. Si te pones. A buscar. En Facebook. Te saldrán. Varios perfiles. De personas. Kiki Yamamoto. Y. Entre esos perfiles. Yo no lo pude encontrar. Pero pues. Si lo encontró. Eloi. Y entre esos perfiles. Está la siguiente persona. Bueno. Como digo. Yo no pude encontrar. Este perfil. Es el perfil. Que él pudo encontrar. Y esta persona. Que se hace llamar. Nosomi. Osamu. Yamamoto. Tenía como. Nombre de perfil. Me parece. Nombre de usuario. Más bien. Kikiyama. Y bueno. Esta persona. En Facebook. Viene que. Vemos que tiene. De portada. Una niña. Con trencitas. Estilo. Madotsuki. No. No digamos. Que es Madotsuki. Pero bueno. Al menos. Tiene las trencitas. Y el color de cabello. Y tiene un vestido. Bueno. Madotsuki. No tiene un vestido. Pero tiene falda. Entonces. Como que hay. Más o menos. Ahí. Una inspiración. Una niña. Que está como que. En la luna. O en algún planeta. Porque está la bandera. Americana. Y como que. Llegó a lo más alto. Como algún lugar. Descubierto. Y ya sabemos. Que en Yumeniki. Pues está este lugar. Que es Marte. Y parece ser. Que a Kikiyama. Pues le atrae. Esta idea. Le atrae más bien. El tema. Del espacio. Y de los planetas. Y de los aliens. Es un tema. Que vemos bastante. En el videojuego. Entonces. Si como que. Se relaciona un poco. Esta niña. Que está como que. En un planeta extraño. En la luna. No sabemos. Pero si se parece. Al Marte. Al Marte. Que sale. En Yumeniki. Lo que si no me cuadra. Son los años. En los que tiene. Los títulos académicos. Dice que. Terminó la secundaria. En 2008. Y pues. Yumeniki. Me parece que salió. En el 2005. O 2006. No sé. Si de un niño. De primaria. O a lo mejor. De secundaria. Pudo haber creado. Yumeniki. Digo. Más bien. Por la complejidad. Lo digo. Más bien. Por la complejidad. Porque si hablamos. De los temas. Si tendría. Algo de sentido. Madotsuki. Es una niña. Y. Salen. Otros personajes. Que van. En la escuela. Incluso. Ya lo vemos. Mejor. En la reimaginación. Entonces. Es una niña. Pues. De secundaria. Aparentemente. Madotsuki. Si como que. Tendría sentido. Que. El videojuego. Haya sido hecho. Pues. Por una estudiante. A lo mejor. Un estudiante. Prodigio. Por decirlo así. Por el hecho. De haber creado. Un videojuego. Tan complejo. Otro dato. Interesante. Es su lugar. De residencia. Hachioji. Tokio. Y bien. Que tiene de interesante. Hachioji. Tokio. Pues. Según. Wikipedia. Esta es una ciudad. Localizada. Dentro de Tokio. Japón. A 40 kilómetros. Al oeste. Del centro de Tokio. Tiene un área. De 189. Ok. La ciudad. La ciudad. Está rodeada. Casi en su totalidad. Por montañas. Que conforman. La cuenca. De Hachioji. Que se abre. Al este. En dirección. Al centro de Tokio. La cadena montañosa. En el sudoeste. Incluye. Al monte. Takao. Y al monte. Jinba. Distintos. Destinos. De caminata. Que se pueden llegar. Por tren. Y bus. Respectivamente. Esto suena. Mucho. Mucho. A Yumeniki. La verdad. Porque. Pues vemos ahí. Vemos bastantes montañas. Me parece que. Cuando usas el efecto de bruja. En el centro comercial. Ahí vemos unas montañas de fondo. No sé precisamente. Qué montañas serán. Porque es una foto real. De Japón. Ahí lo tenemos. Parece ser un lugar real. De Japón. A lo mejor. Alguien con un poco más de conocimiento. Si nos pueda decir. Qué montañas. Precisamente son esas. Pero. Al menos. Es interesante. Que esta persona. Este perfil de Facebook. Haya vivido. En una ciudad. O vive en una ciudad. Que está rodeada de montañas. Porque. Parece ser que. El exterior. De la casa. De Yumeniki. Está rodeado de montañas. Entonces. Aparentemente. Madotsuki. Vive. En una ciudad. Montañosa. Un dato bastante interesante. La verdad. Y ahora pasamos. A los gustos. De esta persona. Aquí. Algunos datos relevantes. Pues vemos. Que le gusta. El grupo japonés. Perfume. Es un grupo. Muy muy popular. En Japón. Entonces. Tiene todo el sentido. Del mundo. Y ya nos dice. Que al menos. Pues si es una persona japonesa. No como. A lo mejor. El otro perfil. Que parecía más bien. Como un otaku. O algún fan. Y vemos. Que le gusta. Marilyn Manson. Que también. Tiene todo el sentido. Del mundo. A comparación. De Apex Twin. Como vimos. En la entrevista. De Toby Fox. Pues Marilyn Manson. Si es música oscura. Bueno. Como Apex Twin. Es música oscura. Como Apex Twin. Pero. Si es un cantante popular. De este. Subgénero. Podríamos decir. Marilyn Manson. Obviamente. Si es conocido. O al menos. Muchísimo más. Escuchado en Japón. Que Apex Twin. Tendría el sentido. Que. Conozca. A este artista. Sobre todo. Porque. Yumeniki. Es un videojuego. Muy oscuro. Es un videojuego. Con una temática. Bueno. Con un simbolismo. Muy oscuro. También vemos. Otras cosas. Que le gustan. Que son interesantes. Lo que es. Estudio Ghibli. Ok. Y porque esto. Es interesante. Para los que habrán visto. La película. Del viaje de Chihiro. Saben que hay un personaje. Que se parece bastante. A Uboa. La verdad. Yo no he visto esta película. O sea. Vi algunos pedazos. Cuando la pasaron. En la televisión. Uy. Hace muchísimos años. Entonces. La verdad. Casi no sé nada. De esta película. Pero si recuerdo. Este personaje. Y pues. Vemos su apariencia. Que es muy. Muy similar a Uboa. Y esta es una película. No sé cuándo salió. Vamos a ver. Esta película. Salió. En el 2001. Ok. Entonces. Tiene sentido. Que Kikiyama. Ya la conociera. Pues. Para el año que salió. Yumeniki. Y. No solo Uboa. Se parece. A este personaje. Que aquí vemos. Que se llama. Kaonashi. O el sin cara. También en Yumeniki. Aquí vemos otro personaje. Más similar. Aquí vemos. Esta escena de tren. Que pues. Se parece a esta escena. Que como que están en un tren. ¿No? Y ahí ese personaje. También tiene algo de parecido. Pero no es el que voy a mencionar. Hay otro personaje. Que se parece más. Y es este. Que sale. En las alcantarillas. Bueno. Ustedes. ¿Qué opinan? ¿Se parece más o no? Tiene ahí. Más o menos. Como que la inspiración. Quizás. No tiene la cara blanca. Pero tiene así. Como que. Como que esa máscara. Y esa forma. De la persona. Bueno. Del personaje. Entonces. Ese perfil de Facebook. Que le gusta el estudio Ghibli. Pues. Tendría sentido. Que Kikiyama. Conociera las películas. Bueno. De seguro las conoce. Eso es seguro. Pero. Tendría sentido. Más bien. Que se haya basado. En ese personaje. Del viaje de Chihiro. Para crear. A Uboa. También vemos. Que le gusta Pocahontas. Eso es algo muy popular. Que. A cualquier persona. Le podría gustar. Pero. Se relaciona un poco. Con Yumeniki. Porque. Ya sabemos. Que en Yumeniki. Salen muchos simbolismos. Como de culturas. De. Del continente. De América. ¿No? Quizás no salen. De nativos americanos. Pero. Pues. Hay más o menos. Se relaciona. Más o menos. Intereses. La artesanía. El arte. El arte. Es obvio. Que si le interesarían. A Kikiyama. Pues. Ya vimos también. En la entrevista. De Toby Fox. Que Kikiyama. Aparentemente. Es una persona. Pues. Muy creativa. Y que sigue dibujando. Y dibujaba. Antes de Yumeniki. Entonces. Tiene todo el sentido. Del mundo. Que le interesen. Así como. Más las cosas. Del arte. ¿No? La artesanía. El arte. La cocina. Y. Y ya. Parece que eso es. Todo lo importante. O lo interesante. De este perfil. De Kiki Yamamoto. Esta persona. Que se hace llamar. Kiki Yamamoto. Al menos. El usuario. Porque la persona. Ya vimos. Que se llama. Nosomi. Osamu Yamamoto. Y. Que tiene gustos. Pues. Que se relacionan. Bastante. Con Yumeniki. También. Esa foto de portada. Con esa. Madotsuki. Madotsuki. Rara. Bootleg. Madotsuki. Yo no diría. Que es el. Que es. La Kiki Yamaha real. Pero si que. No me sorprendería. Si lo fuera. La verdad. O sea. Yo no puedo. Estar seguro. Si es. La verdadera. Creadora. De Yumeniki. Pero pues. Si como que. Tiene. Más o menos. Hay una relación. Pero. Lo que si descubrimos. Es que. Kiki Yamaha. Es mujer. O al menos. Se identifica. Como mujer. Y esto es algo. Bastante interesante. Bastante importante. La verdad. Yo desde un inicio. Si pensaba. Si creía. Que. Kiki Yamaha. Era una mujer. La verdad. Era lo que más sentido. Me hacía. Recuerdo. Que en algunos videos. Del antiguo canal. Si me llegaron. A comentar. De que. Ah. Yo no creo. Que Kiki Yamaha. Sea mujer. Estás mal. Estás mal. Pero al final. El tiempo. Me dio la razón. Alguna vez. No he tenido razón. Ya confirmamos. Que Kiki Yamaha. Si es una mujer. Y. Como digo. Es algo que. Yo siempre. Había pensado. Desde un inicio. Y. La lógica. Detrás de esto. Es porque. Yumeniki. Se siente. Como un juego. Muy personal. Es como. Es como. Si alguien. Quisiera. Plasmar. Algo de su vida. Quizás. De una forma. Metafórica. Con simbolismos. No tal cual. Algo de su vida. Como que si está relacionado. Con algo. Que le haya pasado. A una persona. Y. No por el hecho. De que. Madatsuki sea mujer. Si no. Más bien. Los temas. Que toca el videojuego. Son muy propios. De una mujer. Como vemos. Los simbolismos. Y las teorías. Y estas. Muchas imágenes. Que se repiten. A lo largo del juego. Que dan pie. A teorías. Cosas. Que tienen que ver. Con la mujer. Con la feminidad. Entonces. Lo que más. Tiene sentido. Si. Asumimos. Que es un videojuego. Muy personal. O sea. Es una historia. Del creador. O en este caso. La creadora. Y. Vemos toda la simbología. Entonces. Podemos asumir. Kikiyama. Es una mujer. O que se identifica. Como mujer. Ya para tenerlo más claro. Al menos. Lo que es la simbología. En. Esta reimaginación. En Dream Diary. Por si alguien. Tenía duda. Y de que. Porque hay muchas personas. Bueno. Como en cualquier fandom. Siempre hay personas tóxicas. También en el fandom. De Yumeniki. Yo lo sé muy bien. Porque en el otro canal. Cuando. Recién saqué esos videos. De Yumeniki. Pues si había algunos comentarios. No. Que. Que si dejaban ahí. Como que algo medio tóxico. Y pues yo sé muy bien. Que hay fans. Que como que les ofende. Les ofende. Que. Que se digan ciertas teorías del juego. Como que dicen. Ay no es cierto. Eh. Yumeniki no habla de esto. No habla de esta cosa. No habla de tal tema. No. De este. Estás mal. No. No es transgénero. No es no sé qué. Y. Tratan de desmentir a estas teorías. Como que quieren mantener el juego de Yumeniki. Como si fuera algo muy de niños. Y muy inocente. Y tratan de desmentir. Como que todas estas teorías más oscuras. Como que les parecen exageradas. Bueno. Ahí si les doy un poco la razón. De que parecen exageradas. Pero pues. Eh. Se da para eso. La verdad. Se presta para eso. El juego con todo el simbolismo. Con todo el misterio. Prácticamente no tiene historia. Y son muchas cosas que se repiten. Mucha simbología. Entonces si uno puede llegar a pensar. Que hay ciertos temas. Que a lo mejor el videojuego los habla sutilmente. O los quiere representar sutilmente. Y como les digo. Tan solo vemos la reimaginación. En la que participó Kikiyama. Y ahí está súper claro. Y ahí ya desde. Para callarles la boca. A todos esos fans que niegan las teorías. Eh. Ahí vemos más claro. Lo que es. El propósito de Kyu Kyu Kun. Y cuando abre ahí el cierre Madotsuki. Y que vea la chica está llorando. Monoko o Monoe. Que está llorando en las escaleras. Es algo que ya hablé en otro video. Y hice una teoría en torno a esto. Pero es una simbología muchísimo más clara. Eh. Que no era tan clara en el juego original. Pero en esta reimaginación ya es más clara. Hay mucha simbología que es muchísimo más clara. En la reimaginación. Entonces como que se confirman algunas teorías. O algunas. Ideas que quería representar Kikiyama. En el juego original. Y que eran más ambiguas en este juego original. En la reimaginación. Pues ya son más claras. Entonces como les digo. Con estas pruebas de. El email de Kikiyama. Donde se refiere a sí misma como mujer. O sea que usa pronombres femeninos. Que se llama a sí misma Kiki Yamamoto. Que es un nombre de mujer. Y desde lo del perfil. Si quieren lo pueden olvidar. O a lo mejor no lo quieran tomar en cuenta. Pero pues lo otro es innegable. Lo de los correos electrónicos. Entonces ya solamente con eso. Ya sabemos que Kikiyama es mujer. O se identifica como mujer. Y como les digo. Tiene todo el sentido del mundo. Con lo que representa Yumeniki. Con toda la simbología. Con todas las teorías. A lo mejor habrá alguien. Que todavía quiera ser escéptico. Y diga como que no. A lo mejor Kikiyama es hombre. Eso no demuestra nada. Porque el juego bla bla bla. Lo pudo haber hecho un hombre. Y la verdad es que sí. Es posible que Yumeniki. Lo pudo haber hecho un hombre. Pero una vez más. A mí no me hace sentido. Y aquí tengo otro argumento. Y es que Yumeniki es el único juego. Que ha hecho Kikiyama. O en la parte del Dream Diary. O sea. Eso me da a mí. Para pensar que Kikiyama. No es una persona. Que quiera crear videojuegos. O sea. Que quiera como que ser. Un desarrollador de videojuegos. Que quiera sacar más videojuegos. Claramente Yumeniki. No es un juego comercial. No es un juego para vender. Es un juego gratis. Es un juego que carece de historia. Que carece de mecánica. De lo que tú quieras. O sea. Es un juego muy muy indie. Muy desde underground. Y entonces. El simple hecho. De que no sea un juego para vender. Pues. Obviamente. Kikiyama creó este videojuego. Si no es para vender. Si no es para ser un desarrollador de videojuegos. Si no es para crear más videojuegos. Entonces. Lo único que nos queda. Es que Yumeniki. Yumeniki es un juego que trata de expresar algo de Kikiyama. O sea. Es una persona que quería representar una idea. A lo mejor que rondaba por su cabeza. Como representar algo de su vida. No es una historia que sea para vender. No es como que diga. Voy a crear un Star Wars. Una franquicia. O algo así. Voy a crear un juego para vender. Como Omori. O como Undertale. Voy a crear una historia basada en otra historia. En otro juego. Una historia de fantasía. Me inspiró a crear Yumeniki. O sea. Tú ves Yumeniki. Y piensas que está inspirada en algo de fantasía. En otra historia. La verdad es que no parece así. Si acaso. Se inspira. A lo mejor en LSD Dream Emulator. Que ya lo vimos en la entrevista. Que dijo que sí. Como que se inspiró. Bueno. Más bien que jugó ese videojuego. Entonces pudo haber eso influido para el hecho de que se llevara a cabo este videojuego en el mundo de los sueños. Más bien. Pero no creo que sea como tal que haya dicho. Voy a crear un juego que sea. Que trate de representar los sueños. Más bien parece como que Kiki ya me hubiera dicho. Voy a crear un videojuego para representar algo de mi vida. Como algo personal. Pero a lo mejor no tan claro. Y lo hace a través de esta simbología. Lo hace a través de los sueños. Pues porque tiene sentido que exista simbología en los sueños. Esto no podría existir en la vida real. Entonces. Si se siente como un juego muy personal. Es un juego que no es comercial. Y si tú te pones en la mente de Kiki Yama. Como que si te lleva a pensar de que esta persona a la mejor en su mente dijo. Voy a plasmar algo personal en este único videojuego que voy a hacer. O sea no es que quiera crear una franquicia. No es que quiera vender. No es que quiera desarrollar videojuegos. Simplemente expresar algo de mi vida con este simbolismo. Con esta simbología. Con estos personajes abstractos. Entonces. Si tomamos esto en cuenta. Pues tiene todo el sentido del mundo. De que Kiki Yama sea una mujer. Pues si vas a representar algo de tu vida. No tiene sentido que un hombre quiera representar. Esto de los bebés. Todos estos temas femeninos. No tiene sentido. Y pues esto era algo que siempre estuvo rondando en mi cabeza. Yo siempre pensé que Kiki Yama era mujer. Pero pues no lo decía así tal cual abiertamente. Pues como digo en mis primeros videos. Yo si recibí como que algunos comentarios de fans tóxicos. Pero nunca supe como explicarlo. Nunca supe como darles a entender. De que yo pensaba de esta manera. De que Kiki Yama es mujer por esto o por esto. Y pues gracias a esta nueva información. Como que ya me queda más claro. Y ya puedo expresar mucho mejor. El por qué me hace sentido que Kiki Yama era mujer. Y pues como vimos. Aparentemente un 99% seguro que si es mujer. Y pues sí. Siempre tuve la razón. Y pues yo creo que aquí queda este video. Espero les haya gustado. Espero que esta información les haya parecido interesante. Como a mí. La verdad fue muy muy interesante. Confirmar que Kiki Yama es mujer. Y toda esta nueva información. Y nos veremos en un próximo video. Adiós. Hola.